Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo cortito en donde hoy nuestro amigo Eduardo del canal El Aullido de Guaya nos invita a ver su vitrina, así que si quieren ver filos y más filos, quédense ahí que vamos a ver la vitrina de Eduardo. Eduardo tiene un canal, más abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que se pasen muchos vídeos de navajas, de cuchillos y de otras cosas más, así que los invito a que visiten el canal de Eduardo, a que se suscriban, a que vean sus vídeos y los comenten y nada, los dejo con lo que les importa, filos y más filos. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!